Bueno señores, ahora si es verdad. A quien le creo, a quien le creo, esa es una de las cosas que se está debatiendo ahora. Le creo a los datos que tiene la Junta Central Electoral o le creo a lo que dice el Ministerio de Salud. Señores, se armó el no temen. La Junta Central Electoral está defendiendo los datos estadísticos. El político Arnold que tiene aquí, Arnold, tiene aquí la Junta, un enfrentamiento estadístico entre salud pública por cifra de muerte con la Junta Central Electoral. La Junta está defendiendo esos datos que ella está ofreciendo. Y salud pública también defiende lo suyo. O sea, esos datos están siendo ahora confrontados. La Junta Central Electoral tiene registradas hasta el 9 de septiembre, oigan esto señores, 8.656 muertes por COVID en República Dominicana. Cifra que contrastan con las del Ministerio de Salud, institución que reporta hasta el momento 4.014 muertes por la misma causa. Del total que reporta la Junta Central Electoral, 5.498 pertenecen al sexo masculino y 3.158 al femenino. 8.243 fallecieron en una clínica u hospital, 359 en casa o residencia, 28 en carretera o en la vía, 14 transgresiones de fallecimientos en el exterior, y 12 en otro lugar no especificado en el documento aportado. La Junta indicó que los datos se dependen de su registro civil, el cual aseguró son fidedignos y apegados a los procedimientos legalmente establecidos. Los datos aportados han sido depurados minuciosamente, ya que la exclusión de estas cifras impacta a la integridad y la confianza de nuestro padrón electoral, explica la Junta. Destacó que los resultados abarcan todo el territorio nacional, aun cuando el registro aparezca solo en 101 municipios, debido a los límites jurisdiccionales que establece la ley relativa a que el fallecimiento se registra en el lugar donde ocurre. Esto obedece a que al inicio de la pandemia había clínicas y hospitales específicos para tratar pacientes de COVID-19. La Junta también resalta que cada uno de esos asentamientos de defunciones tienen un evento creado en el sistema de registro civil y se agotaron los procedimientos establecidos por la ley para afirmar que fueran defunciones ocurridas. En relación a la cantidad que en principio tiene competencia para emitir el certificado que acredite el fallecimiento, que sirve de sustento para registro y posterior emisión del acta de defunción por parte de la Junta, en la actualidad es el Ministerio de Salud Pública, adicionó la Junta Central Electoral que dijo en un comunicado este viernes que emitió las estadísticas a solicitud de medios de comunicación. El órgano electoral y de registro civil dijo que en procura de evitar subregistro ante la desigregación de las entidades que pueden certificar el fallecimiento, salud pública y alcalde pedano y la Junta Central Electoral propuso en la modificación de la ley 659.44 que cursa en el Congreso Nacional que se reforme esa parte. El listado de toda la definición de por COVID-19 reportado en el registro civil de la Junta ha sido publicado por algunos medios de comunicación. Esto, señores, es lo que se llama un debate interesante. Desde hace mucho tiempo se está diciendo que la Junta oculta cifras. Miren, en lo que tiene contabilizado la Junta Central Electoral, en Cotuí 53 personas fallecidas, en Santo Domingo 90, en Mayo 126, en La Romana 184, en Higüey 188 fallecidos por COVID-19, en Moca 224, en San Francisco de Macorís 228, en Moca son 219, en San Francisco de Macorís 228, en Pedro Brán hay 284, pero ¿qué es lo que pasa en Pedro Brán? Que en Pedro Brán hay un hospital dedicado al COVID, que es el Rodolfo de la Cruz Lora, y por ahí llevan gente de lugares que no pertenecen a Pedro Brán. En San Cristóbal, 290 personas muertas, en Puerto Plata, 294, en Santo Domingo, Santo Domingo Oeste, 348, en el Distrito Nacional, 414 muertos por COVID-19, en San Francisco de Macorís 510, en San Francisco de Macorís 510, los fallecidos por COVID-19, en San Francisco de Macorís, señores. Estas estadísticas están muy, pero muy interesantes, y la gente debe estar atento a este dato que está suministrando la Junta, ¿por qué? Porque el problema es, señores, que lamentablemente, lamentablemente, hubo un subregistro, hubo un subregistro, y no se, no se dieron a conocer. Ah, no tengo aquí el cuadro, que si tú lo puedes colocar, de los lugares donde se han producido muertes por coronavirus, según la Junta Central Electoral, la estadística que está dando, lo tengo aquí. Y está bastante interesante la Junta Central Electoral, dando sus datos para que todo el mundo, bueno, esté enterado de cuántas personas están registradas oficialmente en los datos de la Junta Central Electoral que han fallecido por coronavirus. Eso está asentado. La Junta ya tiene un registro de personas que han fallecido por coronavirus en la República Dominicana, y el total que registra la Junta Central Electoral son ocho mil quinientos cincuenta y seis dominicanos muertos por coronavirus en la República Dominicana. Están asentados en el registro civil de la Junta. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.